Imagínate que tienes aquí un eje y tienes un punto y su homólogo, A'. Y te dicen que el centro de homología está, por ejemplo, aquí, en O. Te piden calcular ahora el homólogo de B. Bueno, pues lo que hay que hacer es alinear A con B y donde corta aquí en el eje, pues alineas este punto con este y ahora alineas O con B. De manera que aquí sale B'. Bueno, pues eso es homología. Entonces, ¿qué pasa? Que esto dicho así, bueno, ¿y esto para qué vale? Bueno, es que esto vale para todo. Esto es mágico, ¿no? Y vamos a ver por qué. Fíjate que este segmento se corta con este en un punto del eje, ¿no? Vale. O sea que las dos características de la homología son, primero, que los puntos homólogos A' están alineados con O. Lo escribimos así. O A' alineados, ¿vale? O BB' alineados, ¿vale? Y luego la otra característica es que dos rectas homólogas, o aquí hay dos segmentos, por ejemplo, el segmento M y M', si te fijas, se cortan en un punto del eje, ¿vale? O sea que M intersecta con M' en un punto perteneciente al eje, ¿vale? Es la otra propiedad de la homología, ¿vale? Bueno, ya digo, esto visto así es un misterio. Parece que no vale para nada, ¿no? Pero vamos a ver en la práctica qué es esto. Bueno, fíjate que si yo, y para eso tenemos que pasar a tres dimensiones, si yo este segmento lo meto dentro de un plano, y este otro segmento lo meto dentro de un plano, pues tenemos que estos dos planos se cortan aquí en el eje. ¿Lo ves, no? Bueno, si yo, por ejemplo, hago la sombra de este plano para que se vea mejor en 3D, esos serían los dos planos, ¿vale? Y fíjate que los dos planos se cortan en el eje y este segmento se transforma en este. O sea, en realidad son perspectivas, ¿no? Fíjate que la perspectiva era hacer la proyección de una figura sobre otro, sobre otro plano, ¿no? Bueno, pues son perspectivas, se dicen. Y este es el centro de la homología y de la perspectiva, ¿vale? Y si yo hago aquí una paralela a este plano, pues corta a este plano en un punto. Hago una paralela al eje y esa es la recta límite, ¿vale? Es la línea del horizonte de la perspectiva, ¿vale? O sea que esta es la línea del horizonte, ¿vale? ¿Lo entiendes? Sí. Sí. Entonces, si yo prolongo ahora este plano y hago una paralela a este plano por O, entonces solo tengo que prolongar esta línea, igual que prolongué aquí para obtener aquí, en este punto, la línea del horizonte, pues por aquí trazo otra paralela al eje y es la otra línea del horizonte, ¿no? Vale. Entonces, como esto no tiene prima, va así, como esto tiene prima, H prima, ¿vale? Vale. Es paralela al eje y tiene igual distancia que la distancia desde aquí, aquí, si está bien dibujado. Esta distancia, pues será igual que esta, ¿no? Bueno, ¿entiendes una interpretación espacial, vale? Fíjate, por ejemplo, en las sombras. Si tú tienes un objeto en este cristal, la sombra que produce es una homología, ¿no? Con lo cual tú podrías convertir cualquier dibujo plano de homología plana en espacial haciendo esto, ¿no? Vale. Y es mucho más sencillo. Es más, si yo este punto lo alejo al infinito, entonces queda el ejercicio así. Entonces, tengo aquí otra vez el eje, tengo el plano, y tengo que los rayos de proyección son paralelos, y la figura esta se transforma en esta. Entonces, cuando O va al infinito, esto se llama afinidad, ¿vale? Y la sombra de este plano, la voy a poner ahí también para que se entienda en 3D. Fíjate que la afinidad ya no tiene rectas límites, ¿por qué? Porque como está en el infinito no puedes hacer una paralela por ese punto en el infinito, ¿no? Vale. O sea que este sería el caso de la afinidad, ¿vale? Fíjate ahora que si en vez de lanzar O al infinito para transformar este segmento en este, el eje sigue existiendo, como ves, los dos planos se siguen cortando en el eje, ¿no? Pero ahora lo que voy a hacer es mandar al infinito el eje. Entonces, si mando al infinito el eje, entonces estos planos que se cortan así, pues se abren cada vez más, y entonces los planos se convierten en paralelos. El punto O sigue estando aquí, y esto se transforma aquí en otro plano, de manera que este segmento se transforma en este, ¿vale? Por lo tanto, tenemos otra transformación geométrica, que lo que hace es transformar este segmento en este, desde este punto de proyección, desde O, y ¿sabes cómo se llama esta? Bueno, pues esto es una homotecia, ¿vale? O sea, es un cambio de escala desde un punto, pero en el espacio, ¿vale? Con lo cual, ya sabes que lo que ha ido al infinito es el eje, porque estos planos, si son paralelos, lo que realmente se está cortando en el infinito, pues ¿dónde se cortan estos planos? En el infinito. Por tanto, el eje está en el infinito, ¿vale? Aquí el eje está en el infinito, y es la homotecia, una homotecia espacial, que sirve para cambiar la escala, ¿no? Si esto es el doble de esto, pues la escala será 2 partido 1, ¿no? Mientras que aquí tenemos que la afinidad, lo que va al infinito, es esto. Y podemos combinar las dos, ¿no? Y decir, bueno, pues vamos a hacer que el eje vaya al infinito, que el centro vaya al infinito, y entonces los dos planos serán paralelos, y aparte de los dos planos paralelos, pues también el centro va al infinito, y tenemos esto. El centro va al infinito, y los dos planos son paralelos. Por lo tanto, lo que se produce aquí es un segmento idéntico al otro, es una identidad, ¿no? O sea, que son figuras idénticas. Si aquí en vez de un segmento fuera un triángulo, pues se transformaría en otro idéntico, ¿vale? Es lo que se llama homotecia más afinidad, o sea, es una homotecia afín, ¿vale? Y los rayos son paralelos, por lo tanto, transforma esta figura en otra idéntica, ¿no? Homotecia afín, ¿vale? Bueno, entonces, cualquier ejercicio lo puede sacar, sea homotecia afinidad, homotecia afín, o sea, por ejemplo, el caso de la homología común, genérica, ¿no? Donde todos los elementos están localizados aquí en una posición finita. Fíjate que cuando trabajábamos en diédrico continuamente utilizábamos esto, lo que pasa es que no lo nombrábamos, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner mi caso, para que lo vayas entendiendo mejor la homología. Imagínate que tú calculas, calculamos secciones, sí, ¿no? Teníamos, por ejemplo, una figura y calculábamos la sección. Lo habíamos hecho, ¿no? ¿Te acuerdas? Calculábamos la intersección de un plano con una figura. Eso lo hicimos, ¿no? Sí. Bueno, pues, ¿qué pasa aquí? Esta figura es un prisma, tiene esto paralelo. Entonces, hacíamos un plano vertical, cortaba aquí. Entonces, si prolongo esta línea, corta aquí uno con esto, sale esta línea. Si prolongo aquí, corta aquí uno con esto, sale esta línea. Y esta era la sección, ¿no? ¿Te fijas? ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, pues, fíjate que esta sección y la planta son homólogas, ¿no? ¿Y qué tipo de homología? Afinidad. ¿Por qué? Porque el centro está en el infinito. Entonces, las propiedades de la homología que vimos aquí se cumplen. Fíjate que las rectas homólogas se cortan en el eje, ¿no? Bueno, pues, fíjate que, por ejemplo, esta recta homóloga y esta homóloga se corta aquí en el eje, que es esta línea. ¿Lo ves? Sí. Fíjate que, si, por ejemplo, prolongo esta línea y prolongo esta, también las homólogas, o sea, esta y esta son homólogas, se cortan en el eje. Y estas dos se cortan también en el eje, ¿no? Con lo cual tienes que la propiedad de la homología se cumple. Mira también que los puntos homólogos están alineados con el centro. El centro está en el infinito, es esta dirección, ¿no? Y, por tanto, la operación de seccionar, pues, es un caso de la homología. El centro está en el infinito y, por lo tanto, el punto A, A', está alineado con O, que está en el infinito. B, B', alineado con O, ¿vale? Pero si en vez de coger la afinidad, que es este caso, cojo el cono, pues, de repente, el cono es cortado por un plano oblicuo, ¿no? Hacíamos aquí un plano que fuera paralelo, que siguiera la dirección de esta generatriz en el alzado. Y teníamos aquí la intersección en este punto, ¿no? Vale. Fíjate que ahora la intersección va a salir aquí una elipse. Vale. Y esta elipse y la circunferencia, estas son homólogas. Y, si te fijas, el plano de la elipse, que es el plano de corte, y el plano de horizontal, donde se apoya el cono, pues, en realidad, se cortan en el eje, que es este. Entonces, todas las propiedades de la homología se cumplen. Entonces, teníamos que, por ejemplo, las rectas homólogas, entonces, yo si hago una generatriz corta aquí, hago aquí la tangente y hago aquí la tangente, las homólogas se cortan en el eje. ¿Lo ves, no? Y los puntos homólogos, vamos a poner A, A' está alineado con O, ¿vale? Y lo mismo con cualquier generatriz. Aquí tenemos otro caso de homología, ¿no? No calculasteis sombras, pero si yo calculara la sombra de una figura, es otro caso de homología. Imagínate una esfera. Esta esfera, hacemos un cilindro circunscrito, o sea, tangente, provoca aquí una zona de sombra. ¿Lo entiendes, no? Y la intersección de ese cilindro con el suelo es la sombra de esa esfera. ¿Lo ves, no? ¿Te fijas? Pues fíjate que esta circunferencia separatriz de luz y sombra, ¿no? Imagínate la luna, media luna, ¿no? Y estas son homólogas, pero un tipo de homología donde el centro está en el infinito. O sea, que en Ríaz, esta sección circular y esta elíptica es una afinidad. Y donde se corta el plano este con el plano de la base del cilindro, pues es en Ríaz el eje de la homología. Con lo cual me puede permitir calcular la cónica esta con todo detalle. Pero el centro, en vez de estar en el infinito, si lo coloco localizado de forma finita, tengo entonces aquí la esfera inscrita en el cono. Tengo la sección del cono y por tanto ya sé que esta sección y esta curva de contacto son homólogas. Se cortan en el eje y todas las propiedades de la homología valen. Con lo cual yo si tengo un punto y tengo su homólogo puedo calcular otro. ¿Por qué? Porque si quiero saber el homólogo de este, como se cortan en el eje, donde corta aquí, uno con este punto y alineo esto con O y ahí tengo ya el homólogo de este. Y es un punto de la sección. Con lo cual aquí vuelvo a tener otra vez el caso de la homología con las propiedades para calcular cualquier elemento homólogo. Bueno, pues esto yo diría, si queremos hacer una figura y queremos entender bien si va bien, lo mejor es pasarlo al espacio. Entonces pasamos al espacio y ya para concluir tenemos un triángulo, por ejemplo este. Te dicen que hagas el homólogo del triángulo y te dicen que, por ejemplo, este punto vamos a ponerlo aquí, a ver dónde lo ponemos para que salga todo dentro, vamos a ponerlo aquí. El homólogo de A es A' y el centro de homología es este, O. Se pide calcular el homólogo de ese triángulo. Bueno, pues sigue las dos propiedades, las rectas homólogas intersectan en el eje, ¿vale? Y los puntos homólogos están alineados con O, las dos propiedades. Entonces, fíjate, las rectas homólogas se cortan en el eje, entonces si quiero saber dónde quede el homólogo de la línea B, aquí corta en el eje. Bueno, pues su homóloga pasará por ese punto. Y como los puntos homólogos están alineados, alineo con B y tengo que el homólogo de B es B', ¿vale? Y ahora, si esta línea se corta en el eje, la homóloga de A, C también se cortará en el eje, pasará por aquí, ¿vale? Y por tanto, alineo C con O y tengo este otro punto. Por último, tenemos, hemos calculado el homólogo de C, que es este, y el homólogo de C, B, si te fijas, viene por aquí, esto corta aquí detrás en el eje, pues esto también cortará en el eje. Y este es realmente el teorema de Desarguez, que dice que si dos triángulos son perspectivos desde un centro, también lo son desde un eje y recíprocamente, ¿no? Es el segundo teorema fundamental de la geometría que estudia esto, que es la geometría proyectiva. Bueno, tenemos aquí el triángulo, los dos triángulos son homólogos, y para ver que esto realmente en 3D es cierto, pues tú imagínate una pirámide. Esta es la pirámide. La pirámide corta según este plano, según este triángulo, y ahora corta aquí, según este triángulo. Por lo tanto, ya para que se entienda mejor, cojo aquí, a ver el oscuro. Entonces fíjate que la pirámide viene por aquí, ahí tenemos un plano, corta por aquí, viene hasta aquí, ¿vale? Y ahora continuaría por aquí detrás, así. Vale, se ve, sí. Esta es la intersección, y efectivamente verificamos que las rectas homólogas se tienen que cortar en el eje, ¿no? Y los puntos homólogos están alineados con O. Y los dos planos que tenemos ahí, pues son esos dos. Con lo cual, podríamos oscurecer este, para entenderlo mejor, todo este más oscuro. Y veríamos este plano, todo por aquí, desde arriba, ¿no? Y aquí también podríamos oscurecer, pues por ejemplo, una cara de la pirámide, para que se entendiera mejor la configuración en 3D. Aquí vamos a oscurecer esto, porque está debajo, y aquí un poco también. Bueno, pues esa es una interpretación espacial de esto, ¿no? Incluso ahora hasta podríamos obtener las rectas límites, porque si haces una paralela a una cualquiera de ellas, por ejemplo a esta, al hacer una paralela tienes que aquí, eso quiere decir que este plano paralelo a este, corta en esta recta, y es la límite. Mientras que si ahora hago una paralela a esta, por este punto, corta aquí, y por tanto, el plano paralelo que viene por aquí detrás, corta según esta recta límite. Entonces tenemos aquí una límite y aquí la otra, ¿no? O sea que las límites serían siempre paralelas al eje, esta línea y esta. O sea, es donde el nuevo plano, aquí, al hacer una paralela a este plano, pues me sale aquí este plano, ¿vale? He hecho una paralela a esta recta, una cualquiera, y corta aquí a su homóloga, en este punto. Bueno, pues por este punto hago una paralela al eje, ¿vale? Y aquí lo mismo, hago siguiendo también esta línea prolonguesta, corta aquí, hago una paralela al eje. Bueno, pues eso quiere decir que este plano es paralelo a este, y como es paralelo a este, corta aquí. Si esto lo viéramos de perfil, sería algo así. Aquí está O, ¿vale? Aquí están los elementos homólogos, ¿no? He hecho una paralela y tengo aquí la límite, tengo aquí el eje, ¿vale? De acuerdo. Esa sería mi interpretación espacial con las dos rectas límites, ¿vale?